El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos, salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás para que, como en Caná de Galilea, vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dirá, el que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Amén. Amén y Amén. Muy buenas tardes. Bendecida tarde para todos los oyentes de Radio Natividad. Les invitamos a que nos acompañen en esta hora de oración. En esta hora, a Mamita María. Recordemos que el rosario es una verdadera colección de rosas de alabanzas que obsequiamos a la más bondadosa de todas las madres, a la más bendecida de todas las mujeres y a la más gloriosa de todas las reinas. Por lo que les pido que me acompañen hoy a coronar una vez más a Mamita María en este momento en que contamos con su santa, real y divina presencia ante su amado Hijo, nuestro amado Jesús. El Señor dijo, donde hay dos, tres o más reunidos, allí estaré yo. Ustedes me acompañan y Él está con nosotros, entre nosotros y Mamita María. Por lo que les pido que a través del 0276-343-1662 me acompañen a hacer el santo rosario, a regalarle a Mamita María su oración. Hoy estaremos contemplando los misterios gozosos a través del santo rosario del Padre Pío. Entonces, iniciamos pidiendo al santo Espíritu de Dios para que Él sea el que abra mis labios y que yo pueda alabar su nombre y el de su santa madre. Decimos entonces, ven, oh Espíritu Santo, atiéndenos, Espíritu del Padre, vivificanos, Espíritu del Hijo, sálvanos, oh Amor Eterno, llénanos con tu fuego, inflámanos con tu luz, ilumínanos, fuente viva, sácianos de nuestros pecados, lávanos por tu unción, fortalécenos, por tu consuelo, confórtanos, por tu gracia, guíanos, por tus ángeles, protégenos, no permitas jamás que nos separemos de ti. Dios Espíritu Santo, escúchanos, con el dedo de tu gracia, tócanos, vierte en nosotros el torrente de la virtud y fortalécenos con tus dones y con tus frutos, refrigéranos, líbranos del maligno enemigo, en la última batalla, ungenos, a la hora de la muerte, defiéndenos, entonces llámanos hacia ti para que con todos los santos alabemos al Padre y al Hijo y a ti, Consolador, Piadoso y Eterno. Amén. Iniciamos entonces el rezo del Santo Rosario y decimos, Ave María Purísima, Buenas tardes. Buenas tardes. Iniciamos entonces, Ave María Purísima, sin pecado original concebido, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos perdón al Señor y decimos, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes, mamita. Señora Marlene, Dios me la bendiga. Bienvenida. A mí, mamita, que estamos llegando con este radio que nos suena tan feo, hija. Señora Marlene, ¿qué intenciones tiene para este primer misterio? Por la paz de Venezuela, por la paz del mundo, por la paz de Eusalén, por todos los padrecitos, monseñor, el santo Papa, por todos mis hijos, por toda la bendita sea en el purgatorio, por el santo Cristo y la grita, y a que nos cura con sino más, o que nos favorezca, señor, por esta epidemia también, que nos favorezca, hijo, señor. Y por todos mis hermanos, y por un familiar que tengo en el hospital, mamita, que está muy maldito, y por todos ustedes, tío, que el día de la vida me lo ayude, me lo socorra. Amén, señora Marlene. También vamos a poner, por todos los sacerdotes, dice, por el corazón de cada sacerdote, para que sea fortalecido por el Espíritu Santo, y al consagrar el pan y el vino, su fe y su amor a Jesús, Eucaristía, sea renovada cada día. También por aquellos sacerdotes, que en este tiempo de pandemia, estén viviendo un desierto espiritual, o tristeza en su corazón. María Santísima, los cobije con su manto maternal. Bendito y alabado sea, señor. Señora Marlene, Iniciamos entonces con los misterios dolorosos. Santo Pío decía, trae a tu memoria lo que sucedía en el corazón de nuestra madre, del cielo al pie de la cruz. Es tan intenso su dolor, que permanecía impertérrita ante su hijo crucificado. Pero no puedes decir que haya sido abandonada. Al contrario, ¿cuándo la amó más y mejor que cuando sufría y ni siquiera le era posible llorar? Contemplamos entonces el primer misterio de dolor, la agonía de Jesús en el huerto de los olivos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Señora Marlene, disculpe, ¿puede bajarle un poquito de volumen al radio? Sí, le están bajando aquí. El radio está como loco, como el mismo. Señora Marlene, iniciamos entonces en cada una de las Avemarías. Yo voy a leer una oración. Iniciamos entonces. Jesús llegó con ellos al huerto llamado Gexemaní y comenzó a entristecerse y angustiarse. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Jesús llegó con ellos al huerto llamado Gexemaní y comenzó a entristecerse y angustiarse. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Después le dijo, mi alma está mortalmente triste, quedaos aquí y velad conmigo. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Y apartándose un poco, se postró con el rostro en tierra y oró. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Y mientras oraba, se le apareció un ángel venido del cielo y lo confortaba. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Y mientras oraba, y entrando en agonía, oraba sin cesar. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Y su sudor era como gotas de sangre que caían sobre la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Y yendo hacia los discípulos, los encontró durmiendo y les dijo, no habéis podido siquiera una hora velar conmigo. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Velar y orar para que no caigas en tentación. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. El espíritu dispuesto está más, la carne es débil. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, madre de gracia y madre de misericordia, Ave María purísima, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la mano y a la misericordia, Jesucristo. Amén. Repita conmigo, Dios mío, yo creo, adoro, espero, y te amo, y te pido perdón, por los que no creen, no adoran, no esperan, y no te aman. Amén. Muchísimas gracias, señora Marlene, que Dios me la bendiga, de todo corazón, deseamos que la gracia, la paz y el amor de Dios estén siempre en su corazón y en toda su familia y su comunidad. Feliz y bendecida tarde. Amén. En el segundo misterio doloroso, Jesús es azotado en la columna. En este segundo misterio, vamos a colocar las intenciones de tantas personas que en estos momentos nos escriben, en estos momentos ponemos todas estas intenciones, Señor, la de cada uno de todas estas personas que nos están llamando, nos están escribiendo, nos dice la señora Kelita, feliz y bendecida tarde, por todos los enfermos, por los privados de libertad, para que la justicia divina actúe. También Luis nos dice, por favor, pedimos que no nos llamen a este número porque es solamente mensajería. Luis Martínez nos dice, buenas tardes, pido oración por mi mamá, María del Rosario Pérez Vargas. También Nancy nos dice, buenas tardes y muy bendecido día, es Nancy Parada de la Unidad Vecinal, pido por el eterno descanso de mi papá, Víctor Cruz Parada Aria, que ayer cumplió siete meses de su partida, por el eterno descanso de mi hermano, Henry Javier Parada Rincón, y por el alma de la señora Elizabeth Velasco Osorio, en su primer año, de haber partido de esta vida terrenal, y las demás almas del purgatorio. Amén. Luis nos dice, pido oración por la familia Martínez Camargo, para que el Señor los bendiga a toda hora, por Venezuela y el mundo entero. Ana nos pide por el fin de esta pandemia. Buenas tardes, pido oración por mi mamá Sildena de Cáceres, por su pronta recuperación desde la urbanización Los Teques, Nadelcy de Piña. También el profe Miguel nos dice, pido oración, protección por mi vida, por amenazas de muerte, que Dios lo bendiga, lo cuide, lo libera y lo proteja. Judith nos dice, feliz y bendecida tarde, oración por mi hija Sandra, que está fuera de Venezuela, su esposo y nieta, igualmente por mi hijo Miguel y mi nieto Renato, para que Dios los cuide y proteja, sobre todo en estos momentos tan difíciles y por toda Venezuela. Iniciamos con el segundo misterio de dolor, donde Jesús es azotado a la columna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy, y después de atar a Jesús, lo entregaron a Pilato, y éste le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre y herida, por nosotros tu voluntad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Contestó Jesús, mi reino no es de este mundo, pero como dices, soy rey. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre y herida, llena eres de gracias, ahora y en la hora de nuestra muerte. Yo para eso nací, y para eso vine al mundo, para dar testimonio de la verdad, y todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre y herida, ruega, Señor, por nosotros tu voluntad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y salió y dijo a los judíos, yo no encuentro culpa alguna en él. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega, con nosotros todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por tanto, lo mandaré castigar, y lo dejaré en libertad. Entonces, Pilato ordenó que lo azotaran. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega, señora, con nosotros todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Fue un hombre despreciado, el desecho de los hombres, varón de dolores. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega, con nosotros todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Fue maltratado y se humilló sin dejar palabra, como cordero que es llevado al matadero. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega, con nosotros todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Fue traspasado por nuestros pecados, quebrantado por nuestras culpas. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, madre de Dios, ruega, señora, con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Él en verdad ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos, ha cargado con nuestros dolores. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega, tu corazón, nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El castigo cayó sobre él, y a través de sus llagas, hemos sido curados. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, madre de gracia, y madre de misericordia, Ave María Purísima, repita conmigo, Dios mío, yo creo, adoro, espero, y te amo, y te pido perdón, y te pido perdón, por los que no creen, por los que no creen, no adoran, no adoran, no esperan, no esperan, y no te aman, y no te aman, amén. amén. ¿Quién me acompañó? La señora Amparo, de Toichito, sector La Vangera, Guatano, aquí en Palma. Muchísimas gracias, señora Amparo, ¿cuáles son sus peticiones? Bueno, por la caridad de toda mi familia, de usted, de la humanidad, en serio, que Dios nos proteja, de todo esto, en el acto de tantos problemas, protegiéndonos a cada uno, de la humanidad, por las necesidades de cada familia, por los niños, por los profesores, por los estudiantes, por todo esto. Amén. Sabemos que el Señor tiene ya allí todas esas peticiones, porque estamos aquí, en su presencia real y grande. Él está aquí entre nosotros, con Mamita María. Recuerde que Él dijo que donde hay dos o tres, allí Él está. Entonces, Él está entre nosotros en estos momentos, escuchando sus peticiones y las de todos los que están allí, en silencio y enviando sus mensajes. Dios me la bendiga, señor Amparo, la bendiga a usted y a toda su familia. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Nosotros estamos aquí, estos servidores, para ustedes, para el Señor, para la gloria de Dios. Amén. Feliz y bendecida noche. En el tercer misterio doloroso, ponemos todas las intenciones que en estos momentos recibimos. la señora Nani Parada nos pide oración por los privados de libertad políticos, pide oración por la familia Parada-Rincón, para que el Señor los bendiga a toda hora. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos llama? Lucila, aquí de Cumbres Andinas. Señora Lucila, por favor, puede hablar un poquito con voz alta, por favor, para poder escucharle bien. ¿Cómo no? Iniciamos en el tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. ¿Cuáles son sus intenciones para esta tercera decena? Bueno, la primera intención es por el descanso del alma de mi mamá que un 19 de mayo hace 12 años que Dios la llamó a la eternidad. Que allá nos bendiga y que nos siga cuidando. Amén. Y también por el descanso de todas las almas del purgatorio, especialmente por aquellas que han muerto en esta pandemia y que Dios nos ampare y nos proteja a todos aquí en Venezuela y los que están en el extranjero y también en Brasil que veo que se está contaminando mucho. Amén. Que así sea, que el Señor tenga allí todas esas peticiones y que Él vaya obrando y le pedimos al Señor que si Él quiere, que si Él puede y que si es su santa voluntad, Señor, que acorte el tiempo en que Él obre en todos nosotros. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Los soldados lo condujeron al pretorio, lo despojaron de sus vestidos y lo revistieron con un manto de color púrpura. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Trenzaron también una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza y pusieron una caña en su mano derecha. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y doblando la rodilla delante de él, lo escarnecían diciendo, Salve, Rey de los judíos. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y escupiendo sobre él, tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pilato tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, Yo soy inocente de la sangre de este justo. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces Jesús salió con la corona de espinas y el manto de color púrpura. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí al hombre, dijo Pilato, pero ellos se pusieron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Porque qué mal ha hecho y ellos gritaron aún más fuerte, crucifícalo, crucifícalo. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A vuestro Rey he de crucificar, a lo cual los sumos sacerdotes respondieron, nosotros no tenemos más Rey que el César. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces Pilato, queriendo calmar la turba, lo entregó para ser crucificado. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampara a mi, Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original, concedida. Oh, Jesús mío. Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu vientre y misericordia. Amén. Repita conmigo. Dios mío, Dios mío, yo creo, yo creo, adoro, adoro, espero, espero, y te amo, y te amo, y te pido perdón, y te pido perdón, por los que no creen, no adoran, no esperan, no esperan, y no te aman. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Por el alma de mi mamá. Sí. Se llama María Teresa Sierra, viuda de bautista, la pasa es que me olvidó nombrarla cuando empecé. La señora María Teresa. Sierra. Sierra. Vida de bautista. De bautista. Sí. Señor mi Jesucristo, que quieres que tengamos suma delicadeza de conciencia y santidad perfecta, te rogamos, nos concedas a nosotros y a los que por haber tenido, que están purificándose en el purgatorio, pedirles aplicar nuestros sufragios y llevarlos pronto a la eternidad, a aquel cielo que nos tienes prometido. Te lo pedimos por la intersección de la Santísima Virgen María de María y de Jerusalén y San José, su casa esposa. Amén. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y diga para ella la luz perpetua. Que descanse en paz. Amén. Que Dios me la bendiga. Bendiga a toda su familia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz y bendecida noche. Continuamos con el cuarto misterio. Jesús lleva la cruz a cuestas. Buenas tardes. Para encomendar a la Santísima Virgen por la salud de la familia Borrero Jaimes, en especial por la salud de la señora Mercedes Jaimes de Borrero y la salud de la familia Herrera Cáceres, por el eterno descanso del señor Miguel Arcángel Borrero, Efraín y Carlos Antonio Herrera Cáceres, Charis Cáceres, Adán Moreno y José Fernández. Le pedimos al Señor por todas esas almas. La señora Rosalba nos dice por todos los médicos que están al frente de esta pandemia, en especial los que se encuentran en Chile, España y Venezuela, para que Jesús los proteja y los cubra con su sangre preciosa. Rosalba Gallanti, sector La Ermita San Cristóbal. La señora Zulay nos dice por mi hogar y mi familia que se encuentra lejos para que pronto nos volvamos a ver porque pase esta pandemia. Jesús, yo confío en ti. Ana María nos dice buenas tardes, pido por la intercesión de la Virgen María, la protección de Venezuela, por la protección de mis hermanos y sobrinos que están fuera del país. familia García Gamboa, pido por el eterno descanso de mis padres y por las benditas almas del purgatorio. Descansen y brillen para ellos la luz perpetua. Amén. Zulay nos dice por Venezuela que pronto veamos una luz dentro de tanto desastre. Elsa nos dice, le doy muchas gracias a Dios y a la Virgen por el nacimiento del bebé de mi sobrina Rosemary, al doctor José Gregorio Hernández y San Ramón Donato. Todo salió bien. Amén. Elsa de Mata. Amén. También Zulay nos dice por mis difuntos, mi madre Alicia Joves, mis hermanos Julio Buitrago, Dixon y Jaime Joves y Jairo Fuentes para que descansen en paz. Amén. Por el alma de mi madre Rosa Camacho, por mi hogar y la conversión del mundo para ser lo bueno y amar al prójimo. Johnny nos dice, Dios bendiga, por favor, para las lecturas de hoy y el salmo de Johnny Adarmo. Bendecida tarde para todos. Continuamos entonces con el cuarto misterio. Jesús lleva la cruz a cuestas. Padre nuestro, buenas tardes. Buenas tardes, hermana Doris. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Sí. Y desde Santa Teresa. Sí, señora Gladys, que Dios me la bendiga. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son sus intenciones en este quinto y último misterio? No, Dios, que el cuarto. Ay, perdón, sí, el cuarto. Sí, tomé, tomé las. Cuarto misterio. Sí, cuarto. Buenas tardes y gracias en nada al santísimo sacramento del altar y la Virgen María con silla sin mancha y pica original y un santo super natural por siempre y jamás amén. Desde el sector Santa Teresa Gladys Escalante para ustedes y para el mundo entero, Venezuela y el mundo entero. Amén. Por las intenciones y la salud del Papa Francisco por la salud y las intenciones de nuestro querido obispo Monseñor Mario Moronta para que el Espíritu Santo le dé cada más sabiduría e iluminación para que nos conduzca por esos programas extraordinarios que él dice en la mañana. Amén. Por su ecualistía a la una de la tarde. Así es. Por nuestro párroco, el Padre Luis Mertzán, por el capellán del Seguro Social del Padre Emanuel Permía Roa, por la mamá del Padre Emanuel, que se va sanando ya rápidamente, gracias a Dios, la señora Alba Roa de Permía, por la salud y las intenciones y la conducción del seminario Diosesano del Padre José Lucio León Duque, por todos los enfermos, por los necesitados, por los niños, porque ya el Señor muy pronto nos va a liberar de esta pandemia que tenemos, todo se va a retirar, todo volvemos a hacer como antes, verdaderamente. Bueno, muchas oraciones que tenemos que hacer cada momento pidiéndole al Señor y al Espíritu Santo y al Santísimo Sacramento del altar que Venezuela está consagrada desde hace 210 años al Santísimo Sacramento del altar para que nos liberen de todo. Amén, señora Gladys. Por mi salud, por la salud de mis familiares, por la salud de mis benefactores, por la legión de María, el crecimiento de ella, por la hermana Mirna, por tantas personas que verdaderamente están pendientes de mí, que Dios lo irá a Dios en Santísima les pague, por ustedes que conducen esta emisora, por todos los benefactores de la emisora, por las necesitas ánimas y purgatorias, especialmente la de mi mamá, María Verónica. Amén, señora Gladys. Muchísimas gracias. Y eso con el Padre Nuestro. Usted siempre es fiel allí con el rezo del Santo Rosario. Iniciamos entonces. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si alguien quiere venir en voz de mí, que renuncie a sí mismo. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tome su cruz cada día y sígame. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y a Él, llevando su cruz, lo condujeron al lugar llamado Golgota. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el camino, echaron mano a un cierto Simeón de Sirene, obligándolo a ir cargando la cruz detrás de Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve, María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que soy manso y humilde de corazón. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y encontraréis refugio para vuestras almas porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lo acompañaba una gran muchedumbre del pueblo y de mujeres que se lamentaban y lloraban por él. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mas Jesús volviéndose hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino por vosotras y por vuestros hijos. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida de la muerte, en la pena de nuestra muerte. Ave María Purísima, sin pecado original con su vida. Oh, Jesús mío, perdona nuestro pecado, líbranos el fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, en especial a la más necesidad de tu bien y misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Muchísimas gracias, Señora Gladys. Que Dios me la bendiga. Que tengamos una santa y buena noche. Amén. Que así sea, que Dios me la bendiga. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Amén. En el quinto y último misterio doloroso, contemplamos la crucifixión y muerte de Jesús. nos escriben, hola, bendecido Rosario, porfa, oración por Clairé y Doris María Lemos de Vaca. En Barrancas, es Carlos Jorge Vaca, Lemos, y darle gracias a mi Dios por ustedes. Magali nos escribe, buenas tardes, que Dios les bendiga por la paz del mundo, por los ángeles que han partido junto a Dios, y nuestra madre del cielo, por los enfermos y los que no tienen que comer. Amado Jesús, en este quinto y último misterio, te pedimos, Señor, que nos mires con ojos de bondad y de misericordia, que mires a tantas madres sufriendo en estos momentos por angustia y depresión por sus hijos que están fuera de Venezuela. Por eso te pido, mamita María, que las cubras con tu manto maternal y que las protejas. Gracias, Señor, gracias porque tienes, nos tienes a mamita María, que es esa madre intercesora, que lleva todas nuestras peticiones hacia ti, y que tú obras por ellas. Te damos gracias, Señor, bendito, alabado y adorado seas, Señor, seas por siempre bendito, alabado y adorado. Buenas noches. Buenas noches. Señor Carlos, que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Amén. Acá del 23 de enero, sí. Señor Carlos, ¿qué peticiones tiene para este quinto y último misterio? Mira, hermana, primero que todo, darle gracias a Dios por un día más de vida, pidiéndole por todas las intenciones de nuestro Papa Francisco, pidiéndole por todas las intenciones de nuestro Monseñor Mario Moronta, pidiendo por todos los sacerdotes, de una manera especial pido por el Monseñor Edesio Delgado, acá en el 23 de enero, por todos los seminaristas, por todas las vocaciones sacerdotales, por todos los migrantes, por todos aquellos que están privados de libertad, y los inmigrantes pido de una manera especial por un sobrino que se encuentra en Chile, que podría decir que es mi proveedor, gracias a Dios. Y también pido por una sobrina que está en Bogotá, que está prestando los servicios médicos en estos momentos, cerca de Bogotá, en Bogotá, en Soacha, con esta cuestión del coronavirus. Amén. Y por todos nosotros los pecadores del mundo, y de una manera muy especial, pido por todos ustedes los servidores laicos, de nuestra gran emisora natividad. Gracias, Señor Carlos. Igualmente por todos ustedes, por los que nos llaman, nos escriben, y por todos los que están allí en silencio, que Dios los bendiga, que el Señor los cura, con esa sangre preciosa, para que siempre estén allí, acompañándonos en cada momento, y coronando a Mamita María, con tantas rosas que le hemos colocado hoy, porque ella es nuestra madre y la madre de Dios, esa madre intercesora. Amén, Señor Carlos. Amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, lo crucificaron. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y uno de los bandidos crucificado con él le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y Jesús le respondió, en verdad, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Junto a la cruz de Jesús, estaba de pie su madre, y el discípulo que amaba. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo, después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y desde ese momento, el discípulo la recibió en su casa. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y Jesús clamó con gran voz, en tus manos, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y Jesús clamó con gran voz, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Él, inclinando la cabeza, expiró. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu infinita misericordia. Amén. Inmaculado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Señor, aumenta nuestra fe y danos la paz. Muchísimas gracias, Señor Carlos, que Dios me lo bendiga. Amén, hermanita, lo mismo para ustedes. Feliz y bendecida noche. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente, y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad, de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias, con que el mismo es ofendido, y por los méritos infinitos del sagrado corazón de Jesús, y del inmaculado corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores de Venezuela. Amén. Dios te salve, María, Santísima, Hija de Dios Padre, en tus manos ponemos nuestra fe, para que la ilumines, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Santísima, Madre de Dios Hijo, Esposa de Dios Espíritu Santo, en tus manos ponemos nuestra esperanza, para que la alientes, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, en tus manos ponemos nuestra caridad, para que la inflames en el fuego del divino amor, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, virgen concebida, sin pecado original. Saludamos a mamita María, diciéndole, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas, ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén, bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza, a ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón, míranos con compasión, y no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, Ave María Purísima, sin pecado original concebido, agradecemos a todos los que estuvieron allí acompañándonos en el Santo Rosario, a la señora Marlene, Amparo, a Lucila, a la señora Gladys, al señor Carlos, que Dios los bendiga, y a todos los que estuvieron allí en silencio, a todos los que enviaron los mensajes, todo esto será puesto allí, en la Santa Eucaristía, así, que continúen con nosotros, para que se llenen allí de nuestro Dios y del Espíritu Santo, feliz y bendecida noche para todos, Ave María Purísima, sin pecado original concebido, estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, que Dios les bendiga. Un cristiano sin rosario, es un soldado sin armas, Radio Natividad 101.7 presentó, El rezo del Santo Rosario.